¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Por fin! O sea, solo para estas ocasiones podría llevarme... No sé si llegue... Sí, perfecto... No, pero también ocupa la negra, porque si no la negra... ¡Ah, no! Mira, es que... Me estoy llevando esto... Bueno, pero la negra... Si encontramos un arma mejor... Estaría bien... Va por aquí... Excelente... Mira, a lo mejor no matamos a este gente, pero sí al monito verde... ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡No, no, no, no! ¡Que viene contra mí! ¡Que viene contra mí! ¿Pero qué eres? ¿Qué eres? ¡Qué cosa babosa! ¡Recarga, recarga, 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 recarga! ¡Uh, corre, 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 corre... ¡No, wow, wow, wow...! ¡Corre, corre, corre, correение, corre, corre correr! ¡Ayuda, ayúda, ayúda, ayúda! ¿Qué viene contra mí? ¡Siempre viene contra mí! ¡Da! a ver no tengo por aquí si le puedo dar y que le queda poco y viene por mí que me deja que me deja que me deja bien bien perfecto 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 y la primera espero que podamos ganar y no me llevo y luego viene mucha un perfecto pero que es este look que es este look a ver dejamos también esto pero que es esto esa bala que dispararon era para mí me pasó cerca pasó rozando pero no sé si era de atrás o de enfrente ahora nos podemos encontrar en un sándwich sí cositas sí que me llevo sí sí no sí 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 me 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 ¡No, no, puta madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Venga, me voy a... Sí, el otro no. Es que no los veo. ¡Uh! ¡Le di, le di, le di, le di! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Va a ser complicado, ¿eh? ¡Oh! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós! I'm out, need ammo Go straight in Help No No lo pude revivir tío, no lo pude revivir Vamos a tratar de rodearlos No puede ser Bien Me tengo que mover Acuérate, acuérate Corre O sea, están bien posicionados estos ¿Y todo, papá? ¿Y todo, papá? ¿Y qué nada? Gracias, hombre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿Estás muyb lângerir? Oh, oh, se la llevo, se la llevo, se la llevo ¡Los enemigos están en frente! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Woohoo! La primera victoria La primera victoria en directo